Mami, bote más, divi, dime tú lo cual cubo, yeah Mmm, ay, ay Sos luz Tú lo que cubo, que mami, pide fe Y manera botana, mi amor, va a merecer turcos Nada pa' mitad y más Mita' far bajo firimas Mami, ay, si va a pedir yo Por ese auto, mi misión Y ante el men que tú vay Mami, bote más, divi, dime tú 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 Cerca a mí no te ilimité Y no tengo un truco por igualar De acercarme voy a estercar Tú llevo de más, te pedí mi tú lo cual pudo Mami, voy de más, te voy de más Mami, voy de más Te pedí mi tú lo cual pudo Pudo que Ay, baby, voy de más, te pedí mi tú lo cual pudo Pudo que Paso Miri a cos, pudo gusta Mami, sopor, mi sopor do nave Mami, sopor, mi sopor, mi sopor do nave Puso, llé, llé Mami, sopor, mi sopor do nave, amor Mami, sopor, mi sopor Ay, ay, ay Duro de tu momento Y no mi sopor do nave Mi creza de espacio Mami, sopor, mi sopor do nave Pude, pude Mami, sopor, mi sopor do nave Lame, sopor, mi sopor do nave Mami, sopor, mi sopor do nave